No solamente medicamentos, hay materiales de curación, insumos para las cirugías que son muy importantes tener, anestésicos, para que se pueda realizar la cirugía. Lo que sí es que muchas personas que necesitaban el procedimiento quirúrgico y al no haber el medicamento, al no haber los materiales de curación, tendrían que ir a buscarlos ellos mismos, comprarlos en una farmacia para llevarlos y que les pudieran dar el servicio. Entonces, ese es el verdadero problema. No tengo con qué operarte, busca tú el insumo y yo te doy el servicio. Pero ese no es el punto. El punto es que nosotros como Secretaría de Salud tenemos la obligación de que el recurso esté ahí para dárselos a las personas. Ahora, el Seguro Popular, muy importantemente, nos da ese recurso, pero también debe ser administrado bien, juiciosamente, subiendo los padecimientos que el Seguro Popular en el cauce tiene bien determinados, son los gastos catastróficos. Y si no se hace, pues entonces no se obtiene el recurso. Hay muchos recursos que, por, vamos a decir, desconocimiento y negligencia se dejó de obtener y tenemos que obtenerlo, porque es muy importante que el recurso popular, digo, que el Seguro Popular nos dé el recurso para atender a las personas. Porque hay que aclarar que no todos tienen el Seguro Popular. Eso es muy importante. La persona tiene que afiliarse al Seguro Popular. Tenemos que evitar las duplicidades. La persona que tenga Seguro Social, Issste, Servicio de la Cedera, no puede estar en el Seguro Popular, porque al haber una duplicidad le quita la oportunidad a otra persona. Si yo tengo Seguro Social y me asfilo al Seguro Popular, le estoy quitando la oportunidad a alguien para obtener ese servicio. Ahora, el Seguro Popular nos da dinero en base al número de afiliados, ¿verdad? Y ya el Seguro Popular, junto con el Seguro Social, con el Issste y con todo, están cruzando la información. Entonces, eso ha hecho que se den de baja muchas personas del Seguro Popular. Ahora, si la persona va al hospital central o va a algún otro hospital que requiera pagar, pues se les hace los descuentos necesarios, se les hace las consideraciones, pero sí es muy importante también las puertas de recuperación. Porque el Ichizal, ¿verdad?, vive mucho de esas puertas de recuperación, que son muy, muy, muy baratas. Entonces, sí es importante que haya una corresponsabilidad de todos en su atención. También esto es bueno decírselo a la ciudadanía. Ok, yo tengo la obligación como Secretaría de Salud, como Servicios de Salud, de darte la atención médica. Y también te pedimos que tú, como ciudadano, nos ayudes cuidándote tú mismo, ¿no? Bajando de peso, no tomando, no fumando, haciendo ejercicio, en fin, teniendo una vida sana. La vida sana y la prevención de las enfermedades es lo que nos va a permitir atender a la población en el futuro. Si nosotros no atendemos a la prevención y a la promoción de la salud, no habrá dinero en este mundo, y no solamente en México, en todo el mundo, no habrá dinero que alcance.